Que feliz sería yo si tú te fueras Pero más lo sería sin tu amor Yo quiero ser como el ave sin la preocupación Y por eso es que canto esta canción Me gustaría ser libre como el viento Quisiera ver el mundo un momento Quiero ser feliz, sí, sí Quiero ser feliz y olvidarme de ti ¿Qué voy a hacer si ya solo en ti pienso? ¿Para qué voy a amarte si no quieres tú ser la mujer a la que cantaré? Me gustaría ser libre como el viento Quisiera ver el mundo un momento Quiero ser feliz y olvidarme de ti Quiero ser feliz y olvidarme de ti